Aun antes de hablar, tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu aliento a mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Tu indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres, tu amor se tenta estar attends No hay sombra que no alumbres, tu amor me envuelve, me sostiene amor do i lo mind No hay sombra que no alumbresolinja